Vamos a estar conversando con distintos especialistas sobre distintos temas a modo de balance de lo ocurrido en el 2023 y cuáles son las perspectivas para el próximo año. Hoy vamos a arrancar con economía, vamos a conocer el análisis de dos especialistas a propósito de este 2023. Vamos a estar recibiendo ya mismo a Ustini Turralde, economista y director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo, y a Marco Soto, contador y decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica. Los dos bienvenidos, gracias por estar acá. Gracias. Bienvenidos. Buenos días para todos. Bueno, empecemos por ahí, por el disparador, y después vamos entrando en distintos focos. ¿Qué evaluación hacen de lo que fue este 2023 en materia económica? Arrancó por la izquierda, Ustini. A ver, yo creo que el 2023 al final fue un año donde capaz que va a pasar lo inverso que lo que nos va a pasar el 2024. Uno mira los números grandes macroeconómicos, en especial el PIB, y lucen peor de lo que de verdad fue el año. Y creo que hay buenas probabilidades, así a modo de tirar que en el 2024 nos pase lo inverso. Tengamos números macro que puedan lucir mucho mejor de lo que verdaderamente van a ser. En general fue un año moderadamente bueno, con un PIB que va a crecer muy poquito, va a estar cerca de cero el crecimiento del PIB. Pero con algunos indicadores en particular, fue el año de la recuperación del consumo, la recuperación del salario real, la recuperación del consumo privado, con ruidos varios, está el tema de Argentina, ahora podemos entrar a algunos de los ruidos. Si tuviera que decir fue un buen año pero, fue un buen año pero tiene varios pero que fueron básicamente diría tres shocks que recibimos, que fue el tema de la sequía, que fue muy importante en la primera parte del año, el tema de Argentina, que tiene cosas buenas y cosas malas pero sin duda genera ruidos muy grandes, sobre todo para el comercio minorista formal, y después la desaceleración de los precios de los commodities, de la economía internacional, que obviamente no jugaron. Diría que fue un buen año con algunos ruidos. Marcos, ¿qué se puede agregar a eso? No, que en línea con lo que dice Agustín, creo que fue un año de, yo diría para la economía uruguaya, de resiliencia, es decir, un año resiliente, esto quiere decir que como bien comentaba Agustín, ha recibido algunos golpes internacionales y locales, y a pesar de eso la economía mantiene cierto nivel de actividad, mantiene el dinamismo del mercado laboral, la recuperación del salario, que es clave, y mantiene algunas deudas que son ya crónicas de lo que es nuestra sociedad, que eso plantea desafíos permanentes en lo que es la gestión. Por eso digo que a pesar de los golpes que tuvo, como comentaba Agustín, creo que la sequía fue un golpe, un shock muy relevante, están las últimas estimaciones del Ministerio de Banadería que hablan de 1.850 millones de dólares de estimaciones de pérdidas directas por la sequía, principalmente lo que tiene que ver con la agricultura, el secano, y también con la ganadería, y bueno, son shocks muy relevantes. Y la sequía trajo otros problemas, como por ejemplo el impacto en la producción de energía eléctrica a través de la hidroeléctrica. Entonces, bueno, fue un año, digamos que resiliente, porque a pesar de todos estos golpes y el contexto argentino que ha sido conocido por todos, hay una mosca. Por eso nos estaba distrayendo a todos. Ha sido un golpe duro, ¿no? Entonces, sobre todo lo que tiene que ver con la zona fronteriza, donde la caída del consumo en el lado uruguayo ha sido muy relevante, ¿no? Hay estimaciones que hablan más del 20% de una caída en la actividad de esas zonas. Bueno, todavía aún así hay un mercado laboral dinámico, porque entre otras cosas ha habido algunas buenas noticias, que son lo que tiene que ver con la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa, es decir, la entrada de capitales al Uruguay, a pesar de la coyuntura, esto habla de decisiones más estructurales, de decisiones más de largo plazo que tienen los actores, los agentes, ven en Uruguay cierto atractivo todavía, entonces hay dinamismo en la inversión. Eso lo muestran los proyectos que se han presentado a la Comap, que es la Comisión de Apoyo al Sector Privado, los proyectos vinculados a la vivienda promovida, es decir, a la construcción de viviendas. Es decir, son proyectos de inversión de impacto que generan mano de obra en general y que de algún modo compensan lo que fue un mal año para todo el frente externo uruguayo, es decir, la caída de las exportaciones de bienes. Una duda ya que entraste ahí, cuando hablamos de inversión extranjera directa, ¿estamos hablando de las previsiones por los proyectos que se presentan a la Comap o porque efectivamente ya se concretaron esas inversiones? No, cuando hablamos de inversión extranjera son ingresos de capitales que lograron compensar lo que llamamos la cuenta corriente o el déficit de cuenta corriente. La entrada de capitales logró financiar el déficit que Uruguay tiene en este año en cuenta corriente, es decir, lo que compramos y vendemos con el exterior, lo que transaccionamos con el exterior. ¿Y cuando señalás que hay cierto atractivo todavía? Y le hago la pregunta para los dos, ¿es por qué esto se está deteriorando? No, yo no diría eso, no sé, como lo de Marcos, yo no creo que se esté deteriorando, lo que creo que a lo que se refiere es, hubo algún deterioro de las condiciones internacionales, bueno, de los precios, de lo que fueron las tasas de interés, al final no tuvieron mayor cambio, pero sí los precios internacionales, pero a pesar de eso y con, y hago un énfasis en eso que decía Marcos, algunos regímenes especiales, no es que cualquiera viene a invertir de cualquier forma, tuvimos muy buenos niveles de inversión, pero sepamos siempre que la inversión en Uruguay llega con regímenes particulares, básicamente todo lo que fue UPM en zona franca, con todo lo que son los proyectos de inversión y con todo lo que es vienda promovida, bueno, en esos marcos seguimos siendo captadores de inversión de forma importante, ¿por qué? Porque la inversión no solo viene a buscar una rentabilidad por un precio, la inversión está sujeta a temas más estructurales y básicamente creo que ahí lo que aparece con mucha fuerza es los diferenciales que Uruguay ha logrado con la región, que es un tema de estabilidad macroeconómica, un tema de estabilidad política, institucional, que hace que vos veas y hables con actores, con agentes, haya interés por Uruguay, haya avidez por invertir en Uruguay, aunque no saben muy bien en qué, aunque no saben muy bien qué sector está dando buena rentabilidad, de todas formas es un lugar atractivo, y eso creo que se reflejó muy bien con muy buenos niveles de inversión privada que, como decía Marcos, compensaron la caída de las exportaciones. Vos lo señalabas por ese lado también. Exacto. Bien. Me quedó una duda con algo que mencionabas, a ver si son compatibles. Vos, Marcos, recién decías, lógicamente que la situación de la frontera es delicada, el tipo de cambio con la Argentina, los comercios como están lesionados en esa parte del país, pero vos, Agustín, destacabas que, en realidad, a nivel nacional, la tendencia es a la recuperación del consumo. Entonces, están los dos escenarios conviviendo. Porque es una dicotomía o un dilema que tienen las cuentas nacionales, es decir, los registros del Banco Central y del Producto Interno Bruto registran el consumo de los hogares, con independencia de dónde. Entonces, sí, el consumo se viene recuperando y fue uno de los motores que tuvo este año la economía uruguaya, el consumo privado, el consumo de los hogares, pero gran parte de ese consumo, una parte relevante, se desarrolló en Argentina. Entonces, no vemos todo el impacto que hubiéramos querido ver, todo el impacto positivo que hubiéramos querido ver de esa recuperación, porque hubo un drenaje hacia la vecina orilla. Sí, no solo en la frontera, porque el día de hoy ya se expandió por todo el país. Creo que lo hemos hablado alguna vez acá, lo que es el agujero del contrabando, que es muy estructural en Uruguay, que probablemente en los últimos dos años se hizo carne como pocas veces. De todos modos, esto tiene más connotaciones. En general, cuando hablamos de esto, hablamos de términos negativos y tiene muchas connotaciones negativas, en especial para el comercio minorista, del litoral, pero de todo el país. También es cierto que fue una oportunidad para que la capacidad de consumo de los uruguayos se expandiera, ¿no? Y en particular, hay gente que empezó a ir a Argentina que no estaba habituada, que está fuera de su bolsillo, ir a Argentina a salir, a comer, a pasear, y eso se le hizo posible, fundamentalmente por el deterioro económico en Argentina y la distorsión de precios. Pero no todo es malo de esto, algún comerciante que estará viendo me querrá matar con lo que estoy diciendo, pero creo que sí. Es una cuenta de la felicidad pública, decís que por ese lado habría poblaciones que subieron. Bueno, y en términos económicos, a ver, hay un desvío de consumo probablemente hacia la informalidad, también agregando lo que decía Marcos, que se hace en Argentina y el consumo que se hace en la feria, en el puestito que está al costado de la feria, que vende los jabones y de lavar la ropa y el café, que entró por izquierda, ¿no? El mismo que vende el supermercado de la esquina por derecha, obviamente hay un desvío hacia ahí, pero también hay como un efecto sustitución de que consumimos informal en medio formal, pero hay un efecto riqueza también en términos económicos, que es consumimos más. Si consumimos más barato, podemos consumir más. Entonces, hay cosas contradictorias en esto, yo entiendo que es un ruido, probablemente lo que vamos a ver, y creo que por lo que hemos visto estos días en Argentina, vamos a ver un 2024 donde Argentina va a estar siendo sustancialmente más barata que Uruguay, pero menos de lo que fue en 2023. La brecha de precios probablemente en 2024, con todo este ajuste que está aprovechando Argentina, y con lo que se está viendo, que es dos tipos de cambio en Argentina que se acercaron, el oficial y el blue, ¿por qué era tan barata Argentina? Porque teníamos un oficial acá abajo, con el que fijaban los precios en Argentina, y un blue que nos pagaron los uruguayos cuando cruzábamos, que estaba acá arriba. En la medida que esto se cierra, se nos va a volver menos barata, va a seguir siendo barata Argentina por un buen tiempo, no es que esto, falta bastante para que, creo que dijimos alguna vez, que vuelvan los veranos donde la clase media argentina invadía Piriápolis, falta bastante para eso, pero sí que se va a dejar de justificar tanto, tanto, tanto como lo que vimos. Nuestras estimaciones que vamos a realizar el año en 1.500 millones de dólares de consumo de uruguayos en Argentina, eso es el triple que el promedio histórico, normalmente andamos en 500, o sea, es realmente, la balanza con Argentina de turismo se invirtió por primera vez casi en... No, no, desde que se tenían registros, este año los uruguayos gastamos más en el exterior por turismo de lo que los turistas extranjeros gastaron en Uruguay. Por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia. Un país donde el turismo es una actividad relevante y donde somos muy poquitos nosotros, entonces teníamos una tasa de turismo, esto quiere decir, recibíamos turistas versus nuestra población, una tasa bastante elevada para lo que es la región. Fíjense que Uruguay tenía un turista por habitante, más o menos, ¿no? En promedio. Es decir, recibíamos casi 3 millones de turistas por año y Brasil recibe 6 para dimensionar lo que era la capacidad de atraer turistas que tenía el Uruguay en función de la población. Y esto se ha revertido y este año en particular se revirtió esa tendencia de que el turismo sea negocio para nuestro país, es decir, de que entre más es lo que sale. Y esto en parte, o en gran parte, ha sido atribuido por dos factores o dos fenómenos que para mí son preocupantes. Uno es, lo que comentaba Agustín, las diferencias de precios relativos con Argentina y la segunda es la diferencia de precios relativos con el resto del mundo que tiene Uruguay. Porque Uruguay, esa especie de ilusión que tenemos de bienestar o de riqueza, en parte está dada porque por tercera vez consecutiva el tipo de cambio nominal en Uruguay va a caer este año, es decir, en una economía que tiene inflación persistente. Entonces eso quiere decir que Uruguay se encarece versus el resto del mundo o que el resto del mundo se abarata para nuestra moneda. Y en parte tiene una visión rápida positiva que es que tenemos capacidad de consumo en el exterior y tiene la contracara que es que nuestros productos o nuestra producción se vuelve un poco más cara. Y es ahí donde empezamos a tener problemas luego. Por pérdida de competitividad. Por pérdida de competitividad y porque la economía es un castillo de naipes, y siempre hay factores dobles. Fíjense una cosa, este año cayeron las exportaciones de bienes, siempre hago la distinción entre bienes y servicios, y el principal producto de exportación de bienes que tenía el Uruguay era la carne, y el principal mercado era China. El desplome del mercado chino para la carne uruguaya no se da por una menor demanda de carne china, se da por una menor demanda de carne uruguaya de los chinos, porque la caída que sufre nuestra producción, la caída que sufre la carne uruguaya, es más que compensada por las plantas brasileras y las plantas argentinas. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo un dilema de precio en algún momento en los importadores chinos, y optaron por carne brasilera y carne argentina, que son carnes de características similares. ¿Un tema de precios o hay otros factores? Básicamente un tema de precios, porque uno lo que tiene que suponer, no está en la mesa de la negociación, pero uno lo que tiene que suponer es que si hubiéramos tenido condiciones competitivas más razonables, Uruguay podría haber peleado su nicho, porque efectivamente lo hizo en los últimos años. Los chinos han tenido una política activa en la diversificación de proveedores, y cuando se diversifican los proveedores, cuando se diversifican las posibilidades de compra, entras a competir más. Uruguay sostenía cierto estatus sanitario que empezó a ser emparejado por varias plantas en Brasil y varias plantas en Argentina, y otras plantas de la región. Entonces Uruguay tiene que competir más hoy que antes. Pero eso cómo se da, porque uno tiene que pensar por lo menos desde el desconocimiento es, o sea, los precios en realidad de los commodities se fijan a nivel internacional, digamos, no tenés oportunidades de vender carne al precio que vos quieras, sino al precio que básicamente te están comprando. Eso es lo que te fija el precio. En todo caso, si no sos competitivo, se te reduce la rentabilidad para adentro del productor. Se te reduce la rentabilidad o no es atractivo el negocio. O sea, bueno, si yo tengo una planta que faena y me pagan determinado valor, me tengo que dar vuelta, vender esos dólares para pagar salarios y para pagar otros costos en pesos, y esos pesos no rinden, entre comillas, no me hace atractivo el negocio y por tanto bajo la faena, que fue lo que pasó el año pasado, este año, ¿no? Es decir, una caída renunciada de la faena. Yo tengo un matiz, estoy de acuerdo con lo que dice Marcos, con algún matiz. Las condiciones internacionales, China tuvo menor dinamismo este año, China tuvo un crecimiento que estuvo, sobre el fin de año empezó a activarse, ahí creo que se da más, en el segundo semestre se da bastante más, lo que dice Marcos, el primero me parece que sí, China tuvo una demanda bastante más menor de la que venía teniendo, y segundo, las exportaciones de Uruguay, a pesar de eso, están en buenos niveles en términos históricos. Nos estamos comparando con el 2022 que fue excepcional en materia de exportación de bienes, y de productos al sector exportador, realmente récord en cualquier comparación. Dicho eso, sí, creo que sucede y que tenemos un problema de competitividad y de tipo de cambio, ¿no? Ahí de, bueno, si hay atraso cambiario, no hay atraso cambiario, ¿cómo lo llamamos? Creo que, bueno, creo que los propios modelos de Banco Central reconocen que hay algún grado de atraso cambiario, creo que es moderado, porque atraso cambiario es que hay alguna distorsión, no solo que el dólar está barato, sino que está artificialmente barato, para decirlo, y que básicamente le está barato porque están ingresando muchos dólares en la economía, por lo que hablamos hace un rato, por la inversión extranjera, y que no hay grandes niveles de atraso cambiario, me parece evidente, ¿por qué? Por la principal buena noticia que tuvo Uruguay este año, el mercado laboral. Los procesos de atraso cambiario, como fue Uruguay más en la segunda parte de los 90, están asociados a desempleo, están asociados en general a poco dinamismo del mercado laboral. El mercado laboral tuvo, la palabra que usaba Marcos, una resiliencia impresionante este año, estamos en récord de personas trabajando, en niveles de salario real que ya pasaron los previos a la pandemia, récord de masa salarial, bueno, eso es una noticia que creo que es buena y que no se corresponde con grandes niveles de atraso cambiario. ¿Sobre el mercado laboral, Marcos? No, lo que comentaba al comienzo y lo que ratificaba Agustín ahora, es decir, se ha mostrado cierto dinamismo, como comentamos hace un rato, obviamente la estructura productiva del Uruguay ha cambiado de los 90 a esta parte, por suerte, y hay otros sectores que sufren menos o son menos vulnerables a un atraso cambiario en forma directa. Bueno, me refiero a todo lo que es la economía doméstica y en particular lo que hablábamos recién del sector de la construcción que es un sector que demanda mano de obra y no solo mano de obra sino toda una red de empleos indirectos a través de la cadena de proveedores. Entonces, de vuelta, creo que fue una de las notas positivas del año la resistencia o la resiliencia del mercado laboral y la recuperación del salario, tanto a nivel público como a nivel privado. No, no, Si tienen diferencias respecto al tema atraso cambiario fue un matiz de cuánto es la entidad del atraso cambiario. Sí, de magnitud capaz, pero no sé, hay algunos modelos de Banco Central que hablan de entorno a 12, no sé ahora cuántos ando este mes concreto, pero están en 12, 14 por ciento. Para mí hablar de eso es razonable, algunos colegas, no Marcos, que el dólar debería estar en términos históricos a 50, como decía Marcos, la estructura productiva del Uruguay no es la de los 90, no tiene ningún sentido mirar la serie histórica del tipo de cambio, sino cuáles son los fundamentos que tenemos para que hoy sea lo que sea. Igual, ese 15 por ciento como se dice no parece poco tampoco. No, no, no es poco. no es poco. A ver, esto es rebobinar un poquito, es decir, ¿es deseable una moneda fuerte? Es deseable una moneda fuerte, porque eso quiere decir que como decía Agustín, la economía está bien, están entrando capitales, ahora el tema es qué hace la sociedad, qué hace la economía con eso que entra. Si vos lográs ser más competitivo, si vos lográs ser más eficiente, si vos lográs bajar tus costos, si la infraestructura mejora, etcétera, 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 la moneda fuerte de algún modo te va a servir y va a hablar bien de tu economía porque vas a seguir igualmente siendo competitivo. Y aparte... Compensás por otro lado. Exacto, porque la economía... Está bueno. Ahora, si tu moneda se fortalece y de algún modo no lograste hacer reformas estructurales tal que compenses esos temas de competitividad, posiblemente tengas problemas de interaccionar con el resto del mundo. Es eso. Y Uruguay está a mitad de camino. Es decir, bueno, Uruguay ha hecho intentos de reforma, ha hecho intentos de avanzar, pero todavía sentimos como que falta algo fuerte. Entonces, cada vez que tenemos estos movimientos en un mercado de cambio chico donde cualquier movimiento lo afecta, tenemos esos problemas de que quedamos a contrapedal. Hoy, el dólar a nivel internacional está históricamente fuerte. Es decir, si uno mira el promedio histórico, el índice del dólar está por encima de lo que es la tendencia histórica. Y Uruguay está al revés. Entonces, tenemos allí un tema de que venimos corriendo atrás. El CED acaba de emitir un documento donde habla justamente de los temas de largo plazo, de mediano plazo, una agenda para el 2025-2030 y esta discusión que plantea Marcos está arriba de la mesa también. Sí, sí, sí. Un apuntecito cortito de esto. Es verdad que el dólar se ha fortalecido. Este problema, mirá en la prensa mexicana y ves el tema del dólar en México y es calcado acá. O sea, hay un problema también de apreciación de la moneda mexicana. O sea, países exportadores han tenido problemas similares, no todos, pero es verdad que en Uruguay ha sido de los que más. Que cuando uno mira la serie, tuvimos cuatro años y Uruguay ha sido de los que más. Me parece centrar lo que dice Marcos y como dice Nico, nosotros justo publicamos un documento sobre eso, un poquito mirando la campaña que se viene el año que viene de tratar de aportar algunas ideas claras para esto que Uruguay está en lo que nosotros llamamos una trampa del ingreso medio. No es un país de ingreso medio estrictamente, pero en qué sentido de que es un país demasiado caro por lo que decíamos recién para crecer cómo crecen los países más pobres, cómo crece el sudeste asiático, cómo crece Paraguay, que es, bueno, atrayendo inversión que viene a buscar salarios bajos, impuestos bajos, costos bajos, somos demasiado caros para eso y no queremos eso. Creo que nadie quiere volver a ser competitivo bajando los salarios, pero no somos suficientemente sofisticados o productivos para atraer la inversión que viene a buscar un país que, bueno, que tiene una moneda fuerte, pero que tiene salarios altos, que tiene impuestos importantes, pero que también tiene niveles de calidad de la mano de obra impecables, una inversión internacional de primer nivel, una infraestructura que te permite una logística excepcional. Bueno, ¿cómo nos movemos hacia eso? ¿Cómo empujamos la agenda de reformas para movernos hacia ese lado a volver a ser competitivos por altos niveles de productividad? Es un poquito la discusión que parece que es el centro de lo que Uruguay tiene que discutir para dejar de navegar. Estamos creciendo, el año que viene vamos a crecer al 4, estimamos nosotros, y este año vamos a crecer cercano al 0. Al final estamos creciendo al 2. Lo que nos va a pasar es que el año que viene va a tener un efecto rebote, este año tuvimos la sequía, estamos creciendo al 2. El 2 no es suficiente para satisfacer las aspiraciones de bienestar material que tiene la sociedad uruguaya. Que sea de aspiraciones de salariales, de jubilaciones, de recursos para la educación, para la salud, pero una cantidad de cosas que, bueno, perfectamente podemos empezar una serie de reformas que nos permitan empezar a despegar o que nos pase lo inverso, frustrarnos, no hacer nada, crecer poco, que la gente se frustre porque el salario no crece, empezar en un círculo vicioso de frustraciones, nada de reformas, incapacidad política y, bueno, si es algo parecido creo que a lo que le pasó a Chile hace algunos años, de que venía bien y de repente entró, bueno, nos parece muy importante que el año que viene se discutan estas ideas de, bueno, cómo damos un salto de productividad importante, cómo podemos volver a crecer con fuerza, cómo eso tiene un impacto en el bienestar de la sociedad, cómo se retroalimenta esa agenda social y esa agenda económica para poder entrar en ese círculo virtuoso y no en el vicioso que perfectamente nos pueden pasar las dos cosas. Y ahí aparece la lista de deberes eterna, ¿no? Reforma del Estado, reforma educativa, en fin, o mejor, reforma educativa se ha hecho, pero todavía faltan resultados, mejora de la educación, en fin. Nosotros ahí ponemos, hacemos un documento de 20 páginas que es, obviamente no es exhaustivo, faltarán muchísimas cosas, pero que trata de ser, salir del diagnóstico, estamos llenos de diagnóstico, bueno, concretamente, cuando hablamos de lo que toca en reforma educativa, ¿qué se puede probar? Probaremos dos, tres ideas, hay temas que son muy claros y que estamos casi todos de acuerdo, además de primera infancia, como la asignación de recursos, en términos de apertura internacional, en términos de un tema que le damos mucha importancia a nosotros y que vinculado a esto de por qué somos caros de la competencia, nosotros vemos que Uruguay es un país con poca competencia, caro, el ejemplo de la pasta de diente, pero que es el ejemplo del pollo, de la fruta, de la verdura, del combustible, mercados donde hay dos o tres actores y barreras de ingreso de los nuevos jugadores, bueno, para eso tendría un impacto en el bienestar posible, más competitivo, menores precios y eso es un impacto popular impresionante, bueno, hay una lista de deberes, me parece que bueno, no hay que hacer todo, no le podemos pedir a ningún gobierno, tampoco al que viene, tampoco a este, que haga todo, casi todos los gobiernos de que volvió la democracia en Uruguay han hecho algunas cosas importantes, que después el que vino después no las cambió, podríamos nombrar la ley de puertos de la calle, podríamos nombrar el plan de Saibal, la reforma tributaria del primer gobierno de Tabaré, no todos, algunos no, pero la mayoría han hecho cosas que fueron parte de esta, bueno, y que a diferencia en Argentina, cuando vino el siguiente no destruyó, sino que lo habrá criticado, pero construyó sobre eso, bueno, ¿qué le toca al gobierno que viene? Le tiene que tocar alguna de estas cosas y bueno, obviamente creo que los tiempos del mundo ahora son más dinámicos y hay que hablar con un poquito más de apuro y no tan a la uruguaya que somos más de tiempos lentos. Tenemos que hablar unos minutos de Argentina, pero antes de eso parecería que una discusión al igual que ocurrió en 2019 de esta campaña electoral va a girar sobre el déficit fiscal, qué relevancia le dan a esa discusión. Es importante, es importante porque Uruguay tiene un déficit estructural que no logra de algún modo atender, que se acelera en años preelectorales y esto es una tendencia, aquella frase del carnaval electoral es una realidad. A priori podríamos decir que este gobierno hubiera sido esperable una reducción del déficit y al menos con los números concretos que hoy tenemos no se está viendo, digamos que todo lo contrario y no solo eso, hoy estamos en una situación de un déficit igual o un poco mayor que a esta altura del año 2019 con una deuda mayor, una deuda neta pública mayor, entonces tenemos un déficit igual o un poco mayor con más deuda y con indicadores sociales que no han mejorado sustancialmente, digamos que todo lo contrario, es decir, todavía hay un deterioro o un rezago en lo que es la pobreza, por tanto ahí hay un dilema de gestión. Además, y un poco lo que decía Agustín recién, fíjense, uno de los problemas, si bien la democracia es el sistema por excelencia y no cabe cuestionarlo en absoluto y menos por estas horas, pero tiene un dilema de incentivos que es al decisor, al gestor que lo mueve y ustedes fíjense que en este año que termina han habido decisiones que se han tomado a nivel político que creo que van en contra del interés general y en particular todo lo que ha tenido que ver con el llamado alivio tributario para ciertos sectores de la población donde claramente no eran los sectores más surgidos por recursos públicos me refiero a la aprobación sobre fin de año de la mal llamada solución para los deudores en UR que va a tener un costo relevante para el sector público es decir todas medidas que se han tomado de asignación de recursos o renuncia de recursos públicos que se destinan a sectores a priori no urgidos por esos recursos entonces si bien tenemos un déficit igual o mayor que a esta altura de 2019 estamos más endeudados tenemos un rezago en los indicadores sociales y creo que se han tomado medidas de tipo política que no han contribuido a esto último Agustín yo creo bastante distinto a ver lo que hay que mirar lo que es más relevante es mirar el déficit fiscal estructural no el observado el déficit fiscal va a cerrar ya este año ahora con los últimos meses va a tener una baja importante por lo que es el gasto que se hizo en los últimos meses del año pasado y va a cerrar sobre 3 puntos y medio ¿podemos explicar igual la diferencia del déficit fiscal estructural y el observado? buen apunte el observado es efectivamente la diferencia entre lo que introdujo y lo que salió me entró tanta plata gasté tanta plata ¿cuál es la diferencia? el estructural es un concepto que creo que se viene introduciendo que entra con la regla fiscal que creo que es mucho más relevante es considerando sacando para afuera los factores excepcionales una cosa lo que entró y salió de mi casa un mes cualquiera y otra cosa si ese mes se me llovió el techo tuve que hacer un arreglo obviamente voy a tener más gastos ese mes en particular bueno cuando uno mira el estructural uno mira que estamos un punto y medio mejor de lo que estábamos hace 5 años a este nivel hace 5 años tenemos una regla fiscal que es una buena regla fiscal que requiere ajustes y me parece que venimos avanzando veo los analistas en que cómo mejoramos la regla fiscal pero que introduce restricciones que se han cumplido los primeros 3 años se cumplieron vamos a ver si se cumple este año vamos a ver si se cumple el que viene pero creo que le fija restricciones y reduce la discrecionalidad para el gasto público yo creo que vamos a cerrar con un déficit fiscal que va a ser el estructural va a ser significativamente mejor de lo que era 5 años que es el que es más relevante y después con el tema de la asignación de recursos comparto que algunas decisiones que no han sido pertinentes lo del BH1 me parece clarísimo la reducción de impuestos yo la hubiera hecho distinto también me parece una buena discusión en donde podemos no hubiera priorizado esos impuestos pero también el IRPF el IRPF pero también es cierto que hemos tenido asignación de recursos a la primera infancia como no habíamos tenido nunca en la historia también es cierto que una asignación de recursos a planes de asentamientos que no había habido nunca en la historia lo mayor de la historia entonces lo plantearía en otros términos creo que hay hay una discusión de economía y política y cómo sistemáticamente obviamente algunos sectores tienen mucho más incidencia a la hora de lograr recursos en particular y también muy impopular hoy usted papá el tema de los jubilados que yo sé que hay muchas jubilaciones muy bajas pero cuando uno mira los niveles de pobreza entre mayores de 65 y los compara con la niñez son 10 a 1 y no estoy exagerando son 10 a 1 y obviamente tenemos una serie de lógicas como fue todo lo que es la oposición a cualquier tipo de reforma previsional como es el plebiscito planteado por el PIT-CNT como fue la solución para los cincuentones como fue la reforma constitucional de principios de los 90 una cantidad de decisiones del sistema político que han ido rigidizando la asignación de recursos a favor de algunos sectores y en contra de otros es un poquito más complejo ahora pensando en la pregunta disparadora que era lo del déficit fiscal una campaña electoral para agarrarnos la cabeza porque si las elecciones fueran hoy vamos a tener algunos diciendo el déficit está más o menos igual que cuando asumió el gobierno y encima tenemos más deuda y por otro lado desde el otro lado diciendo bueno no el déficit estructural en realidad bajó un punto y medio y es una reducción considerable pasó una pandemia y tenemos un salto discreto en el nivel de deuda producto que fue en el 2020 que evidentemente y fue muy moderado en Uruguay en comparación a otros países y en comparación de lo que eran muchos los reclamos que había sacando ese episodio como siempre es discutible creo que la regla fiscal el consejo fiscal el comité experto la regla fiscal tiene dos órganos que uno es el consejo fiscal que son tres economistas muy prestigiosos un consejo experto es una cantidad de instituciones que participamos creo que pone un marco un poquito más acotado para discutir estas cosas sin desmero que hay muchas cosas para mejorar y probablemente haya desafíos fiscales en el cierre de este gobierno en principio de este gobierno yo veo mejoras concretas y sustanciales con respecto a hace cinco años cuando miramos lo estructural lo que pasa es que siempre así como hubo una pandemia quizás un evento de la magnitud de la pandemia que fue una cosa tremenda en todo el mundo no haya pero como la sequía siempre va a haber algo siempre va a haber una emergencia digamos si nuestro déficit fiscal ya es déficit me refiero no es una trampa decir bueno volvimos a este nivel porque hubo emergencias bueno va a haber emergencias pero para eso es el concepto del estructural Leo el estructural justamente calcula eso bueno siempre hay un terreno discutible pero trata de objetivizar bueno qué factor es estructural este año el gobierno se puede llevar 30% más del tope de deuda porque teníamos la sequía el año que viene no lo va a tener eso y va a tener que ver cómo acomoda habrá otra o no como cuando vos mirás el estructural algunos años hay y otros no hay no es que siempre inventan uno o deberíamos tener previsto es decir tener un es lo que hacen una familia si las cuentas dan muy 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 justas y no tenés ninguna capacidad de respuesta si te rompe la heladera por eso mi comentario del comienzo es decir se han tomado decisiones este año de asignación de recursos públicos en un país que sostiene un déficit un déficit estructural como bien dice Agustín de asignación de recursos o renuncias de ingresos fiscales cuando posiblemente no estábamos preparados la economía no estaba preparada para eso y una prueba es que el déficit se sostiene podemos discutir si se aumenta o no una décima o dos décimas pero tenemos una economía que vive por encima de sus posibilidades y que se da el lujo de mal asignar recursos entonces ahí es cuando entra en juego esto que vos decís Leo de algún modo nos estamos preparando para este mundo que hoy tenemos que es un mundo volátil incierto inestable que mañana salta un conflicto no sé dónde y se corta el comercio de no sé qué o estalla de vuelta el rebrote inflacionario es decir es eso lo que nos toca hoy entonces en esas decisiones de economía política hay que ser muy finitos y hay que atender lo que realmente importa entiendo el punto de decir que hay medidas de asignación de recursos que son contraintuitivas respecto a la situación que tiene el país ahora lo que plantea Ustín de que de todas formas ha habido una mejora estructural en ese sentido ¿compartís? no porque entre otras cosas esa reducción del déficit que hubo a principios del periodo fue una reducción digamos primero efímera por lo que estamos viendo ahora y en segundo lugar lo que se ha llamado es mala calidad porque se ha basado en una reducción real del pago de salarios y del pago de pasividades con la calidad de la inflación y el aumento de los salarios y las pasividades se acelera de vuelta el déficit entonces no ha habido una modificación estructural del presupuesto no ha habido una modificación estructural del funcionamiento del Estado que posibilite entender que ha habido una reducción real o estructural del gasto hay una prueba que para mí vamos a ver si gana otro gobierno si cambia el signo ¿qué pasa con la regla fiscal? que me parece que es como la línea ha sido no, esto no sirve para nada porque igual estamos igual y más deuda yo creo que son de esas cosas ojalá ojalá no me equivoque en esto perdón ojalá no me equivoque en esto que llegan para quedarse y que el que viene después las ajusta y después un tema con los fiscales el principal aporte a la sostenibilidad fiscal de este país se llama reforma de la seguridad social reforma previsional que se hizo más moderada por las oposiciones que sabemos que hubo y por la negociación que hubo de lo que a mí me hubiera gustado pero que sin duda fue un aporte a la sostenibilidad de la finanza porque cuando uno mira y esto no es lo que opino yo es ¿por qué la deuda uruguaya está en el menor nivel de intereses de su historia? ¿por qué estamos pagando menos intereses que Chile y que Perú? ¿por qué las calificadoras por primera vez nos subieron y nos sacaron de ese escaloncito bajito? bueno ahí hay temas de datos de cómo vienen dando y sobre todo algunas reformas en particular esta que es muy concreta y es la proyección que igual no quita que hay desafíos no quita que vimos que los nacimientos siguen cayendo y que vamos a tener un desafío demográfico que sigue ahí que va a haber seguido habiendo presiones pero sin duda es sustancialmente mejor de lo que teníamos antes de esto en varios términos en particular para la sostenibilidad de finanzas públicas esto para mí es importante lo último que dice Agustín porque si uno repasa el gasto de intereses que tiene Uruguay es altísimo es decir en Uruguay se gastan más de 3 mil millones de dólares por año en intereses de deuda y tener un perfil de riesgo bajo ser el país con el riesgo más bajo de toda América Latina eso se traduce en menor costo de nuestra deuda y eso es clave para el futuro y también habla de la confianza a nivel internacional que proyecta nuestro país a pesar de las coyunturas Uruguay hoy se muestra muy distinto en términos relativos a todo lo que es el continente y eso habla bien del Uruguay y sobre todo de la gestión de la deuda pública que ha sido creo que una de las grandes políticas de Estado que ha tenido el Uruguay post crisis 2002 es decir una gestión profesional muy medida muy inteligente en los momentos de salir en las monedas Uruguay ha especificado o ha emitido deuda en moneda nacional y eso es clave porque es una moneda que es propia en fin creo que este último punto es muy importante para proyectarnos bien nos quedó Argentina fuera el final pero fue bien interesante usted y Turral de Marcos Soto muchísimas gracias por estos minutos gracias a ustedes felicidades para todos felicidades a toda la audiencia y bueno que el 2024 nos encuentre a todos los Uruguayos juntos y peleando por lo mismo es un buen mensaje muchas gracias ya de nuevo y capaz que ojalá tengamos una campaña electoral sustanciosa en ideas confrontativas lo necesario a veces creo que una versión a la confrontación exagerada pero quizá confrontación de ideas de deposición de ideas para discutir estos los grandes temas que tiene el Uruguay y no que no se nos descarrele más a los temas personales y al bar ese es el deseo el pronóstico ¿cuál es? el pronóstico reservado muchas gracias bueno muchísimas gracias muchas gracias hacemos un corto